Del BD10 entrevistó al productor, conductor y locutor mexicano, Jordi Rosa, quien nos platicó sus recuerdos en la Colonia del Valle y su faceta como estudiante de Centro Universitario México. Mi mejor recuerdo en la Colonia del Valle definitivamente de los scouts, estuve en el grupo 8 de los scouts que está ahí en Ángel Urraza. Hacíamos miles de dinámicas, que había que salir, recorrer las calles, ir a tal lugar a buscar una pista, armar esa pista con otro lugar. Entonces íbamos, no sé, a Plaza Universidad, luego que a la Glorita de la Riviera, que, no sé, Amores, esquina con Félix Cuevas, así, ibas a diferentes lugares y como eran unas épocas donde sí podías salir, donde sí podías andar por la calle sin miedos, sin tantas preocupaciones como hoy, usábamos los camiones, corríamos, no sé, adoré la Colonia del Valle, siempre se me hizo como una colonia tranquila, como una colonia bonita, sabes que como en los términos de ahora sería como una colonia amigable, o sea, como una colonia buena vibra, ¿no? Recuerdo mucho a Los Flores, a La Chata y a Juan Flores con todos sus hijos, con Juan, con Paty, con Adriana, a Ana Laura Suárez, con sus tres hermanas, con Marita, con Chelly, que eran mis mejores amigas. De hecho, mi mejor amiga vivía en la Colonia del Valle, en División del Norte, casi llegando al Parque Hundido, que se llama Ana Laura Suárez, y bueno, fuimos amiguísimos de toda la vida y ahí no las pasábamos, ¿no? Te digo, siempre salíamos de eso, como que los puntos de encuentro eran siempre en la Colonia del Valle, ¿no? Y como que nuestro genérico era ir a Plaza Universidad, ir al cine, ir a las mil y una donas de Plaza Universidad, el cine de Plaza, ¿qué más había en Plaza? Así como muy, tomaba clases de piano en la sala Chopin de Plaza Universidad también. Este, ¿qué más? Es que, bueno, había una cantidad de cosas en la Colonia del Valle como muy, muy llamativas. La Colonia del Valle como que siempre ha sido muy recurrente en mi vida, entonces iba a ver a mi hermana, iba a ver a mis sobrinas, este, que era el de Heriberto Frías, estaba viviendo. Entonces, este, pero sí, como que ya cuando estuve menos tiempo en la Colonia del Valle fue cuando salí a los scouts, primero salí a los scouts y después cuando salí a la prepa, pues obviamente ya hubo como que menos presencia, pero en la Colonia del Valle siempre hay algo que hacer ahí, ¿no? Bueno, soy generación 87-90, este, llegué al CUM, siempre tuve ganas de estudiar en el CUM, siempre desde muy chavo sabía que era un excelente nivel académico, y bueno, en el CUM me recuerdo a muchos maestros, este, a Manuel Blanco, que era de cálculo, que yo no sé cómo logré pasar, a Mayra, que era de anatomía, que bueno, un día me hizo, este, ir a un extraordinario, estudiar, perdón, a un examen final, estudiar, llegué, y antes de hacer el examen me dijo que ya tenía 10 y que me fuera. Por ejemplo, de la gente que recuerdo mucho del CUM, a Federico Dori, que ahora está en el PAN, él me explicaba matemáticas y era todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!